Cinco chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta radio por pura coincidencia. Si no te presenté no podes hablar, todavía no existís, bueno, ya todo se me fue a la mierda, no importa, ahora soy el nuevo conductor y me está conduciendo, acompañando el señor Juan Francisco Magrón, aplauso por favor. El silencio. Ahí está, bueno, presentate. Bueno, soy Juan Francisco, soy el que, el silencio de las últimas podcasts, de los últimos, ¿cuántos hicimos? ¿Me olvidé? Ese es el quinto me parece. Bueno, el quinto con los otros diez de la primera temporada. O sea, el quinto es a segregados del colegio de la segunda temporada, ¿no? Claro, es la independencia del colegio, digamos. De hecho, estamos en un nuevo escenario, ya no estamos más en la casa de Dante, estamos en la casa de Juan Francisco, en las afueras estamos filmando exteriores, filmando, estamos grabando exteriores, pero bueno, entonces, ¿qué vas a estar haciendo acá? ¿Hascendiste del silencio? Ah, con conducir. Es que ayer Dante nos dijo, ¿se animan a conducir ustedes? Y bueno, y Fran dijo con su valentía, iba a buscar el chat, pero no tengo ganas porque tengo la rutina, los nuevos co-conductores sí tenemos rutina, no como los anteriores. Esto es importante decirlo, nosotros, ni bien nos enteramos que íbamos a conducir el programa. A las doce de la noche. Claro, planeamos todo el programa en cinco minutos, algo que en general no se hacía, esto era pura improvisación. O sea, si hacía cinco minutos antes de empezar. Todo culpa mía, hijo de puta. Para todavía no te presenté, Dante. No existí. Hasta que yo no presente a la gente, no existe. Y da, necesito ganar de hablar. Yo te como ex-conductor, no me acostumbré. Y acá tengo a mi derecha al ex-conductor que ahora se ve relegado, se volvió un soldado borrazo, digamos. Provisoriamente soldado borrazo. Bueno, eso lo vamos a ver. Hijo de puta, ya me salgo en el mando. Dante Conti, ¿cómo está? Todo bien, tranqui. Estar dando a experimentar algo nuevo. Sí, como dijeron los muchachos, les mandé ayer un mensaje. No me acuerdo a qué hora, si fue a la medianoche, discúlpenme. Podría haber sido un poco antes. Pero nada, estoy experimentando cosas nuevas. Así, viste, como el que se compre el kamasutra para con su mujer, viste. O con su hombre, sea quien sea, alguien lo compre. Nada, eso. A ver qué tienen preparado, porque yo no estoy enterado, no me lo quisieron decir. Y como vos nos decías antes lo que no tenías preparado. Como si tuvieras algo preparado. Claro. Exactamente. Es más, nos manda por el grupo, este grupo tiene un grupo de WhatsApp obviamente, como todo el grupo. Como todas las cosas en la vida. Y nos manda fotos de, ya tengo arreglado a este, y no nos dice quién. Entonces, como nos encontramos en el video. Es verdad, tirá el chivo para el siguiente programa, dale. ¿Lo digo? Sí. No, pero ahora no digas quién es, porque yo no sé quién es, así que. Claro. No sé cuándo va a ser, pero próximamente se viene un escritor de un libro que leímos en primaria. Por eso yo le dije a Juanfran que nos iba a traer recuerdos, porque fue muy especial para nosotros. Uy, no me digas. Por lo menos. Se me vienen 800 títulos a la cabeza. Por lo menos para Fran y yo, que estábamos en el mismo curso y sabíamos que nos gustaba mucho ese libro, a vos también seguramente, Juanfran. Por eso me vienen dos. Fue uno de los mejores libros que leí en toda la primaria. No los quiero decir porque a lo mejor la cago, ¿no? Pero tengo dos que pueden... Fuera de cámaras. Pueden llegar a ser. Fuera de celular que filma el audio. Bueno, ahora, antes de empezar con el programa... Se activó los rectores, no sé si se activaron acá atrás. No sé si están echando... Bueno. Pero... Lo ignoramos y seguimos como que no pasara nada, ¿no? Porque esto es como si fueran vivos, pero no. Es grabado. Claro. Así que, Dante, te quería preguntar qué te impulsó a darnos la conducción. Porque en realidad, nosotros siendo conductores ya lo veíamos en un futuro. Digamos, ya lo teníamos planeado como de primer o segundo programa. Pero vos nos lo diste antes de que pudiéramos hacerte el golpe de Estado. Nos sorprendió bastante. Y bueno, siempre hay que, contra el enemigo, tratar de arreglar las cosas democráticamente, ¿no? Siempre tratando de charlar. Pero este no fue el caso. Uno dirá, qué pajero este Dante, quiere hablar menos, no sé qué. Pero, como dije anteriormente, sí fue para experimentar. Necesito verme a mí o escucharme después en el programa de otra manera. Acotando a lo que dicen ustedes y no antes que al revés. Ustedes acotando sobre lo que decía yo porque tenía el poder y lo sigo teniendo. O él acotando y yo observando. Exactamente. Ahí como observando el terreno. Muy interesante. Pero ahora que sabés, ahora nuestro maléfico plan para quedarnos con la radio, ¿qué se siente la sazón de la traición? Uy, rimó eso. La verdad que no se siente mal. Digo, uno siempre sabe, así como que uno nace y se muere, sabe que en algún momento lo van a derrocar del lugar donde esté. Yo ya lo tenía como asimilado que estos dos esbirros, hijos de puta, me iban a tratar de bajar como a ilia, los de la revolución argentina. O fue libertadora. Vos que estás estudiando. Argentina. Argentina, ahí va. Vos lo tiraste hace poco, hijo de puta. No, no estudiaste mucho. Bueno, no importa. Digamos que Dante quiso volar muy cerca del sol y se le quemaron las alas de cera. No, pero no estoy mal, estoy bien, estoy bien. Estoy cómodo, estoy tranquilo, con la idea de estar al aire libre. La verdad que me gusta mucho. Igual me gusta esta observación que hacemos. Como los conductores ahora somos Fran y Juan Fran, podemos decir que empezó el franciscado. Sí, puede ser, puede ser. Pero quien dice que, viste, como todo golpe militar que pasó en nuestro país, siempre se fue debilitando hasta que volvió la democracia. ¿Por qué no puede volver a pasar eso en este ámbito? Puede ser, pero franciscado... Vamos a verlo acá. Sí, la verdad, sí, ¿saben qué? Empecemos con el programa, porque ya me cansé de esta intro tan larga. Vamos a empezar... Por claro, tu rutina era tres minutos de intro y ya vamos seis, así que... Sí, la verdad, se me descolocó todo. Bueno, mejor, un programa más largo. Lo que no garantiza diversión, pero bueno. Es mejor calidad que cantidad, creemos en el franciscado. Ok. Pero bueno, vamos a empezar de una manera, Flavio. ¿Alguien tiene algo para contar? No sé, en su semana. Yo cuento que estoy muy emocionado porque hace poco salió el God of War 4, un juego que... Bueno, pero eso lo vamos a guardar para la sección gaming. Ya te estás adelantando a la rutina. Si no me la dijeron a la rutina. Y bueno, pero... Pero Dante, estas cosas... No tengo nada para contar, creo. Calladito. ¿Hablas, hijo? No tanto como... Tan power como su... Cosa para contar. Pero hoy a la mañana, mi perra casi se come al fumigador. Interesante, la verdad. ¿Hay muchos bichos en este hogar? Y alguna que otra cuca, pero... Qué asco. Pero ahora yo no tanto. Ya veo que miro acá para abajo porque tenemos una mesa y me está pasando una cucaracha por los pies. Está medio descaso. Están crocs, Dante. Sí, no me tengo que producir mucho. Tengo que... A ver, la probabilidad de que me cruce a gente importante son mínimas. Porque vivo enfrente. Pero las crocs son algo más que decir no me importa lo que el otro piense de mí. Son el signo de sentirse derrotado, digamos ya. Rendirse. ¿No te parece, Dante? Sí, la verdad que sí. Me parece. Perdón, disculpa. Qué bueno que coincidamos. Por eso tenés que venir en OJ como yo. Sí, pasa que las OJ ya no me gustan mucho. Es como que con las crocs siento protección, ¿viste? Porque son como un cocodrilo, ¿viste? Como que te resguardan de los ataques ajenos, ¿no? Lo que no me gusta de las OJ, entre el pulgar y el dedito de al lado, te queda como una... Sí, ahí te lastiman. Ahí te queda. Se cae como una crosta de dolor. O sea, si tengo que ir a, no sé, dos cuadras, sí. Pero si tengo que caminar bastante, prefiero una zapatilla. Qué buen programa que estamos haciendo, la verdad. Hablamos de fumigadores ya. Digno de podólogos. De crocs, no. Esto... A todo esto van también. Se nos fue de la mano. Esperame. ¿Qué? Perdón, el segundo de un familiar podólogo, pero qué labor asquerosa la del podólogo. Bueno, pero es necesario, eh. La verdad que sí. Hay gente que también es proctólogo. Es como decirlo. Exactamente, exactamente. La verdad. Qué gente sádica, eh. Qué gente sádica. Bueno, vamos a empezar. Empecemos. Bueno, ya empezamos con esta subintro. Bueno, vamos a aprovechar que no está Toto. Se fue de campamento. Debería estar volviendo hoy. Le mandamos un saludo enorme. Abracito grande para Toto. Que cuando vuelva ya no va a ser con conductor, lamentablemente. Pero lo seguimos queriendo. Vamos a empezar con la sección deportiva, ¿les parece? La sección deportiva. Muy interesante los problemas que estuve viendo ayer de deportes. No, la verdad que no. Los periodistas me parecen unos pelotudos. ¿A vos, Juan Francisco, qué te parece? No, no están haciendo nada sobre el fútbol actual de la Superliga. Por ejemplo, están todos hablando de qué jugador va a llevar San Paoli. Una semana está este, otra semana está el otro. ¿Quién debería ser el arquero de la selección? Qué buena pregunta, antes. Me gusta que estés acá. Creo que te vas a quedar acá. Y para mí tiene que ser Romero, porque viene atajando, que sea su último Mundial, pero que lo lleve a Armani como segundo arquero. Yo coincido. Ya estoy harto de Andújar, ¿viste? Como segundo arquero siempre lo manda. Andújar ya quedó más relegado. Andújar en 2014 fue al 2010. Y después, ya está. Güey, pero quedó relegadísimo Andújar. Bueno, pero de 2014 que no parece. La última imagen fue cagando esa piña. Claro, que no se era plana. No queremos. Y encima a unos chavones le ponían el coso de Rocky. Me sorprende que muchos periodistas quieren llegar a Centurión. Sí, una semana sí, una semana no. Una semana es Nelly Cardoso, otra semana es Centurión, otra semana es Armani. A ver, es un jugadorazo Centurión. De golpe van a nacionalizar al Morro García. Sí, pero me parece un poco profesional el tipo, ¿no? O sea, quiso coimear a un policía, condujo borracho. Bueno, San Paoli también, capaz por eso lo lleva. O sea, la verdad es frustrante. La verdad que sí. Igual lo último deportivo que recuerdo es el partido de River contra Embelec. Sí. Que parece que estaba filmado desde Marte, ¿viste? Porque se veía, tenías que acercarte demasiado a la televisión. Y encima que yo no la tengo HD, son como bolas. Los que ve de jugadores, tenías que acercarte mucho para verlo. Yo era como la puta que me parió. Yo le dije a un amigo, me parece que desde la base lunar de los chicos del barrio se ve más cerca. ¿Te acordás de ese programa? Sí, buenísimo. Hermoso. La película del número cero. No me acuerdo. ¿No te acordás? Que era el padre. El padre. Del Indio Solari. Del Indio Solari, exactamente. Sí, el otro día subí una foto a Instagram, una historia de Instagram. ¿Te acordás de Catarro Eterno? O Catarro Activo se llamaba. Oh, sí. Bueno, ahí puse una fotito de la Facu porque estaba así, ¿viste? Si no se entraron, estoy resfriadísimo. Sí, se nota. Y tenía unos verdes ahí. Pero bueno, nada. Catarro Eterno. Catarro Eterno. El enemigo mortal de número dos. Ahí va. Bueno, y también lo último que vi, cerrando esta sección deportiva, todos los programas deportivos se basan en criticar a Boca cuando es el primero, ¿no? Es bastante desconcertante. Y actualmente, actualmente sí, el tema tiene varias cosas para criticarse, pero el tema es que está también primero hace un montón de tiempo, mucho tiempo. Claro, no es que hace cuatrocientos días, por ahí. Sí, o sea, no es que Boca juegue bien. Pero los demás equipos juegan muy mal. Yo estoy con Riquel, ¿me viste? Riquel lo dijo una vez, seremos los menos malos. Claro, exactamente. O sea, Boca será el menos malo actual. O por lo menos sacó tanta ventaja durante el primer semestre, durante los últimos seis meses, de agosto a diciembre. Todo de Benedetto. Claro, de agosto a diciembre. Y ahora se pinchó mucho con las dos elecciones que tuvo, con todos los cambios de equipo, con que volvió el jugador del pueblo. Sí, el jugador del pueblo, entre comillas, ¿no? Digamos. Yo lo hubiera mandado a Danco de entrada. Pero bueno, vamos a inaugurar ahora, antes de que cierre el primer bloque, la sección gaming que ya le adelantaba a Dante, contanos, por favor, el God of War. ¿Qué te pareció? El God of War 4. ¿Y que estuviste viendo gameplays ahí? ¿De Whitsack? ¿Lo ubican? No. ¿No lo ubican a Whitsack? No. Mierda. Bueno. Es un chabón que se basa en Clash Royale, un juego muy conocido, pero que se ve que... Ah, no. Se ve que era fan del God of War y como salió hace poquito, lo empezó a jugar hasta el primer boss que pasó de la mitología griega a la nórdica. Ahora Kratos se va a aliar a golpes, dirían los españoles, con Loki, con Thor, con Odín, etcétera, etcétera. Qué copado de eso. Y es como que varían. A mí primero me pegó fuerte, dije como, epa, va a cambiar de mitología, ¿qué es? Como que cambia todos los juegos. Yo creo que te lo dije a vos. A mí me parece bien, pero mi pregunta es hasta qué punto van a llegar, digo, Kratos se va a enfrentar con Jesús en algún momento, ¿hasta cuándo lo van a estirar? Con la Pachamama. Claro. Quiero ver el enfrentamiento Kratos vs Pachamama. Viste con la típica de los Simpsons de la película, con la epifanía. La loca de las Bubis, sí. Pero nada, muy bueno el juego, los gráficos increíbles, Kratos hecho bosta, tiene barba, está todo arrugado, pero bueno, muy lindo igual. Fue como volver a la casa del Audi Raimundo. Bueno, señor, voy a ignorar, señor conductor, ¿qué le parece, digamos, usted que es un experto en el mundo del gaming, háblenos sobre qué le parece el nuevo God of War? No lo viste. Periodista es informado, no lo vi. Se notó en tu cara cuando te pregunté. Nunca, 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 nunca jugué, nunca jugué. Siempre es un juego que siempre quise jugar, pero no lo terminé jugando. Claro, no era amigo del Audi Raimundo, pero nosotros íbamos siempre a la casa, bueno. Más allá de lo que yo digo. ¿Escucha el problema? No, le dije que teníamos una radio, pero no. Esto estaría bueno que le digas, porque si llegamos a los 5 me gustas los conductores vuelven esta vez. Ah, eso. Así que si la autor Raimundo nos está escuchando, estaría bueno que nos den me gustas. Voy a dejar para el final, pero sí. 5 me gustas y los conductores continúan como en su rol. Pero malísimo 5. Ponen ustedes 2 me gustas y faltan 3, ¿sabés? 5 me gustas. ¿Sabés lo que nos falta? Ni PewDiePie consigue 5 me gustas. ¿Lo que nos esforzamos para que Tomás y Germán le den me gusta? Sí, hasta nuestras mamás le tienen que dar me gusta, boludo. Pero ni siquiera Tomás y Germán, se hacen una multicuenta, se hacen otra cuenta aparte cada uno y ya tienen 4. Más yo que le pongo siempre porque es mi programa. Era. Tu programa. Era, era. Tiempo pasado. Pero bueno, quiero aprovechar para esta sección gaming al señor Jampraceo, que es nuestro experto en Fortnite. Hay un juego que está muy bien, se está llevando muy bien, que es Fortnite. Que venció al Pug, ¿no? Claro, venció al Pug. Alguno puede decir que el otro es mejor, pero los dos son juegos similares pero diferentes al mismo tiempo. Principalmente porque uno es de pago y el otro no, pero después tiene muchas diferencias con que uno puede tener 5 espacios y así, que uno puede construir. Yo creo que lo que mayor le molestó a la gente del Pug que se pasó a Fortnite, lo leí en varios artículos, era el tema este de los hackers, no sé si coreanos, japoneses, chinos, no sé de dónde venían, pero que lo hackeaban así. Que en Asia hay, entonces en vez de jugar entre ellos van y un asiático juega en América, un asiático juega en Europa, eso lo había leído. Migraban. Y salió un nuevo Battle Royale ayer, ¿no? Eso tampoco, me lo dijiste vos también, 5 minutos después de haber terminado la rutina. Señor co-conductor, usted tiene que amenazar al toto. Pero no lo leí porque dije, no lo vi porque dije, el Fortnite, nadie va a sacar al Fortnite. Dijiste, no vamos a hablar de esto mañana total, ¿para qué? Y justo te lo pregunté. No, pero me refiero que no lo voy a ver porque sé que no le va a ganar nunca Fortnite, un juego forma de esa. Me gusta esa remontada ahí, tipo, no lo digo que ya se veía. Es como medidas que un juego le va a sacar un juego de fútbol y le va a ganar a FIFA. No, no digo ganar, pero está bueno, interesante, qué diferencia hay, qué diferencia sustancial nos propone. Yo la verdad, yo creo que la diferencia entre Fortnite y PUBG es que el Fortnite es como más relajado, viste, tenés, como, el PUBG es más, viste, militar, así, mientras que en el Fortnite, no sé, el otro día sacaron una skin de una piba disfrazada de... De Triceratops, me encantó. De Triceratops con un huevo, un Triceratops ahí saliendo, ¿entendés? Es uno con un pico, con un tiburón muerto, es como más relajado, más para divertirte. Claro. Y además son partidas mucho más cortas, son 20, 18 minutos y en el... Te ponen modos de juego divertidos. En el otro son 30, 40 minutos. Lo estuvieron jugando en el psicoterapia. Sí, como debe ser. Delísimo. Bueno, si no... Los conductores lo estuvimos jugando sin el... Claro, sin... Hace mucho no jugamos. Es verdad, tenemos que jugar. ¿Hoy les da? Ya arreglé con otra persona. Dante siempre arruinando todos los planes. Bueno, nosotros jugamos igual, no pasa nada. Como mañana. No vamos a decir nada por lo que estudiaste. Eso, no nos adelantemos, por favor. Porque tengo todo planeado y ya me quieren desestructurar todo el programa. Pero, ¿a mañana qué? ¿O mañana? Callese. Callese, señor Conti. Bueno, se nos terminó el primer bloque. Vamos a poner seguramente una canción sin copyright porque YouTube nos odia. ¿No te parece, Dante? Me encanta el idea. Si encuentro una canción piola, te la mando y le pondremos ahí cuál es la banda, la canción, no sé. Sí, claro, igual la hora que me doy un cuento, ustedes se están adueñando todo el programa, pero el que edita después soy yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Pero cómo tenés que edita? ¿Cortás, cortás? Sí, no, hago lo que quiero. El celular es mío. Si quiero que no se suba, elimino todo y chata. Igual no lo voy a hacer. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Eso ya creo que tendríamos que armar una cara que puso cuando le dijo. Un podcast paralelo. Escuché un ruido, pensé que se caía al cielo, pero no. Sí, ya. Perdón, perdón. Estoy cerrando el bloque hace cuatro minutos más o menos. ¿Tenés algo importante que decir, Dante? Que lo quiero mucho. Perfecto. Cerramos con esto. Sentado bajo un árbol me pongo a meditar, me concentro a pensar. Estoy dentro de un cuerpo, o un cuerpo dentro mío está. No sé la realidad, tampoco quiero saber más. Más a veces más te enfermas. ¿O acaso no es verdad? Decime que no es verdad. Dado que crees retruco, yo quiero más. Quiero verte en tacos. Como Mertens, ataco. Llaman arte mis carabatos. Y Marte a mi patio. Para tanto, son fidios con tuco, lo de mi plato. Bebo fedelico, no bebo chantón. Soy tan bueno que dejé la orquesta. Son todos unos niñatos. De pequeño no se me escapa un chanto. Aunque mucho me molesta, soy de lo nefasto. No me da respuestas. No me da respuestas o comes pasto. Yo me empacho, de bombo y de tacho. No hago quilombo, borracho. No me gasto, no estoy de oferta. Se comenta que hoy en día nada se fomenta. Son todos un mamarracho. Con la vida cuesta. ¿Qué te cuesta, racho? Escuchá, si no caigo en buenos combos. Decime que no caigo en buenos combos. Te demuestro lo contrario. Rapeando unos cincuenta. Bueno, ya volvimos de la música sin copyright que habramos puesto. Ahora volvemos con una... No lo tenían preparado eso de la música. Mucha rutina, mucha rutina. Bueno, pero la música no pasa bien. A lo mejor te tiro los enanitos azules de eso y así. Enanitos verde. Enanitos azules. Enanitos azules, ya sé. Lamento paraguas. Los enanitos azules, pará. Lamento paraguas. Bueno, vamos a empezar con las efemérides históricas. Acá ponemos pronóstico, efemérides. Deberíamos hacernos una cortina. Lo dijimos desde el segundo programa. Sí, aparte que es la única sección que siguió. Sí, de verdad. La verdad que sí. La otra es la de Álvaro, que lo rajamos. ¿Cuál era si es un de Álvaro? Hablar sobre algo internacional, política internacional. Pero Álvaro vino una de... Que vino a nombrar algo de un tema que estaba medio... Estaba medio caliente. Ah, de Maldonado, ahí. Medio oscuro y... Sí, sí, sí. Ese programa... Bueno, primero que no vi ningún programa, pero... Eh... ¿Vos no nos escuchás los programas? Qué fe. Eh... Qué fe. Solo veo las partes que me acuerdo que están buenas. Eh... Dante, vos te sando. Qué falta de profesionalismo. Empezamos con las efemérides. ¿Saben qué deberíamos hacer? Pero no. Este Dante me quiere sacar la conducción. Vos conducí. Casi ese Dante, después no lo dice. No, 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 tengo que decir algo muy importante. Para que quede grabado. Es realmente importante. Sí. El pájaro también quería decir algo importante. Lo deberíamos cambiar de forma de hacer este podcast. Lo deberíamos hacer lo audiovisual. Me gusta. Poner una cámara ahí. Y que nos vea las preguntas. Me gusta. Pero lo vamos a hacer... Después de esta breve pausa. Ok. Vamos a empezar con las efemérides. Hoy... Eh... 21 de abril... Bueno. Un segundo. Tengo que cazar a ese pájaro. Sí. Andá... Andá... Mientras me quedo con Dante acá discutiendo las efemérides. Pensé que te van a gustar las efemérides de hoy. Son una mantequita. Me gusta. El 21 de abril de 1910... ¿Sabes? ¿Qué pensás que pasó? ¿Qué noció en 1910? Perdón. ¿Quién murió? No, no. En 1910 en Reading. Estado de Connecticut. Moría de brillante escritor norteamericano Mark Twain. Nació el 30 de noviembre de 1835 en Missouri con el nombre de Samuel Landhorn Clemens. Y yo preparé... ¿Fue el que escribió Tom Sawyer? Sí. Sí. Y yo preparé algunas quotes de Mark Twain. Porque la verdad... Son interesantes. Sí. O sea, yo me creé un Twitter nada más para seguir quotes de Mark Twain. Literal. Entonces, eh... Te vas a que te las diga y me digas que les haces al respecto. Me gusta, dale. Es que me desafíes. Me gusta. Dale. Acá vuelve el señor con forma de verones. Eh... Te resumo... Un día como hoy... Sí, ahí, pero es que no lo saqué porque era muy lindo. Bueno, un día como hoy moría Mark Twain. Te voy a tirar ahí quotes. O sea, citas. Todas las generalizaciones son falsas. Incluyendo esta. Hijo. Es como una paradoja. Es una paradoja. Algo así. Como que digas, esta oración es falsa. O el otro día la que escuché es... No la digo mejor porque tengo miedo de decirla mal. Pero sí, es como una... Y vos... Nada más capaz rompes el podcast. No sé, estas paradojas no sé cómo funcionan. No sé cómo funcionan. La Matrix, todo. Es el universo se divide en cuatro ahí. Es re Rick and Morty. El dolor puede cuidarse a sí mismo. Pero para obtener el valor total de una alegría debe tener alguien con quien dividirlo. Esta me gusta. Es más profunda que la anterior. Como muy romántica, ¿no? No la podés repetir porque... Como digna de... No escuché. No escuché. Estaba mirando el piso. Dice que el dolor lo podés tener solo, pero para tener alegría lo tenés que compartir. Happiness is only real when shared. ¿Quién decía eso? Con mi inglés digno de la Apache TV. No sé. ¿Me averigás para la semana próxima, por favor? Bueno. No me extrañaría que fuese Walt Disney igual. Viste, medio curso y él fue medio curso. Podría ser. Tenemos dos más quotes ahí. Suponga que usted era un idiota. Y supongamos que usted era un miembro del Congreso. Uh, perdón. Es una redundancia. Esa es toda la quote. Uh, otra vez. ¿Ves? Juanfra lo entendí y se rió. Dijo, supongamos que usted es un idiota. Y supongamos que usted es un miembro del Congreso. Claro, es una redundancia. Está bien, está bien, está bien. Me gusta. Ahí el anti-establishment, Martín. Me gusta. Antipolítico. Y una última dice, nunca he dejado que mi escolarización interfiera con mi educación. ¿Qué es más importante para vos? La educación, obviamente. Me gusta. Pero justamente lo que Mark Twain critica es como la escolarización es esto que el Estado nos escolariza, nos, más que educarnos, nos instruye para que seamos de una determinada manera, ¿no? Qué crítico que está freno ahí, ¿eh? Ya que no he grabado más en el colegio, aprovecha ahí para... Viste, tres semanas de ir a Puan y ya vuelve a bajo el Estado, capitalista, liberal, aguante el aborto. Eh, bueno. Tenemos... Nunca contestaste eso, si estás a favor o en contra, pero no te lo voy a preguntar ahora. Te lo respondo, si querés. ¿Ah, qué? No, mentira, no te lo respondo. No, sí, 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 estoy en contra del aborto, pero a favor de la legalización. Bueno, ok. Eh, bueno. El 21 de abril de 1960 se fundaba la capital de Brasil, la ciudad Brasilia, y se transformaba en capital de Brasil. Claro, porque previamente era Rio de Janeiro. Exactamente. Vamos a mandar un saludo para todos los que nos escuchan desde Brasil. Tenía un montón de seguidores, ¿viste? Se ha escuchado gente que ni estaba en el país. Gente que ni siquiera hablaba español. Exactamente. Ahora que vas a decir la otra. Si es una persona, dejadme adivinar quién es. O a Juan Frédia y a mí. Ok, son dos. A ver. Eh, esta es de ayer, pero la voy a poner hoy igual porque... Fantástica. Nos venían a pedir. 20 de abril de 1965. Eh, ¿quién moría? A ver. Kennedy. No, Alfredo Palacios, pero muy cerca, el socialista, lo digás. ¿Cómo? Muy cerca. No, nada que ver, es verdad. ¿En qué año murió? No sé, no tengo acá el Google. Qué historiador de reta, boludo. Y, pero un historiador no se sabe la fecha, se estudia los procesos históricos, Dante, no sabés nada. Eh, y 21 de abril, o sea, un día como hoy, también se fundaron oficialmente los clubes Universidad Católica de Chile, São Vicente de Brasil, el Otile do Congo, del Congo, y el Vingikir Rey Javíj de Islandia. Me gusta. Ahí está. Pero tengo una más, tengo una más. ¿De una persona? ¿De un personaje? No, se nos hizo larga esta sección. Pero esta también es de ayer, pero la tenía que poner, la verdad, por la historia que tiene este programa, 20 de abril de 1999. ¿Sabés qué pasó, Dante? ¿De 1999? Sí. ¿Quién murió o nació? No, no, es un acontecimiento nada más. ¿Qué pasó? ¿El 20 de abril? No sé, el 13 de julio sí se desayó. Naciste vos. Aproxito. El 20 de abril de 1999 se producía uno de los hechos más vergonzosos y absurdos de la historia. De seguidas les llevaba a cabo la masacre de Columbine. ¿Sabés de qué trata la masacre de Columbine? No, explica. Es una masacre que se dio en un colegio de Estados Unidos, pero te la digo puntualmente porque es la canción que inspiró la que antes era la cortina musical de pura coincidencia, Pumped Up Kicks de Fosser the People. ¿En serio? Te juro. ¿Te acordás de esa? Es un temazo. Pero nos lo bajaron por copy. Sí, la verdad. Podríamos intentar hoy volver a poner. Jamás en mi vida. No, no, no. No voy a volver a tropezar con la misma piel. Le van a bajar de una manera... Un hendazo. Sí, bueno. Así termina entonces... Las... ¡Méritas! Buena cortina. Y... Podemos inaugurar otra nueva sección que tenemos con el co-conductor Juan Francisco Madrone. La sección recomendaciones. Exactamente. Qué bien, qué atento que está. Cualquier recomendación que se quiera hacer. Películas, series, música. Cocina, todo, todo. Juegos. Se puede... Acá, sección gaming, sección recomendaciones. Puede seguir esa parte. Recomendar un juego, recomendar una película. Hacer culturizar a nuestros oyentes. Qué más importante que eso, ¿no? Y quiero que empiece el señor Juan Francisco Madrone, ya que la inauguró. No tenía pensado recomendar algo, porque... O sea, películas no miro mucho, por lo menos miro más o menos siempre las mismas. O sea, no es que me voy, bueno, veo esta, veo la otra, series tampoco. O sea, la única... Sé que sos un fan de The Walking Dead. Solo veo esa y ahora empezar... ¿Qué pasó con The Walking Dead al final? Eh, terminó... ¿Siguen haciéndola? Porque yo... Terminó ahora, hace una semana, el último capítulo, y ahora, hasta septiembre, la gente va a empezar a hacer videos como un amigo que tenemos con Fran. Uh... Eh... Español... Dejáte a la con. Sí, un beso para dejar a la con, eh... Que lo veímos ahí todas las teorías que hacía... ¿Cuántos espectadores tiene? Qué sé yo. No sé, ni... Tiene bastante, me parece. Ni es amigo suyo, no. Pero lo queremos igual. Porque hizo una teoría medio loca de un personaje que había muerto, que ya se había dicho que se había muerto, y el dijo, no, sigue vivo. Sí. Lo mataron. Antisistema, viste. Sigue vivo igual. Y sigue vivo. No, no sigue vivo. No, no sigue vivo. Pero... Pero no importa, solo lo queremos igual. La gente calculó que sabrá qué personaje estamos hablando, pero no vamos a decir, obviamente, para la gente que no lo vio, no vamos a decir que murió. Es... Esa... Aparte, me encantan sus videos, porque pone... Teoría, Ultra Rara, Made In, Hyper Halcon... Espera hasta el final. Espera hasta el final. Esas son sus marcas. Más de 10 minutos. Que el único que vale la pena son los últimos 40 segundos. Es un crack. Es un crack. Aparte te dice, pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren en el minuto este. Y después te dice, y te voy a revelar el nombre de lo que estás esperando. Te voy a... Pero, ¿cuántos espectadores tiene? ¿100 mil? ¿Más? Más o menos, sí. Sí, algo así de tener. Más o menos, la gente que ve igual, quien debe... Debe ser buenísimo 30 mil secretarios por la placa esa hermosa que te viene. ¿Qué capitalista que es eso? ¿De qué materialista? No, es como un recuerdo. Claro, es como un logro. La vida se va a hacer logros. Eso es una... O sea, algo que se incentiva a seguir. Si no... No es una buena show. Esto lo vamos a hacer para la próxima... No, para la próxima no podemos ser invitado. Para otra edición... No tenemos invitado. No tenemos invitado. ¿Qué? No tenemos invitado todavía. Todavía no. Yo me puse en contacto con él. Bueno. Alguna nueva edición de Pura Conicencia y hablamos de sentido de la vida. Pero antes... Lo traemos a Boris. También puede ser. Pero antes... Entonces, las recomendaciones... No, recomendaciones... Algo así. Vean lo que les gusta, juegan lo que les gusta y... ¿Qué? 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 Bueno, a ver, Dante, si puede remontar la sección. Pero no, yo solo quiero dar una recomendación. La gente que juegue FIFA... No lo jueguemos. Ok. Bueno, eh... Podrías empezar por ahí, ¿no? Bueno, que ahora se me ocurrió. Ok. Pero decime de qué querés que hable. Cualquier cosa. ¿Qué película, series, música? Película. Miren, no es tan Netflix, me parece, tan pelispedia. O en su página de películas Pirata Amiga. Get Out. ¿La vieron ustedes? No. Contanos de qué se trata. Se trata de un joven negro. Un nigger. Que está de novio con una blanca. Y empieza la película yendo a la casa de campo de la familia de la mujer. Que obviamente es blanca. Y ahí se desenvuelve toda la película. Si serán racistas ellos. Si no serán racistas. Muy bueno. Es un thriller psicológico bastante copado. Según muchos youtubers, que no sé cuánta, digamos, credibilidad tienen. Yo se los puedo decir, es muy buena. Pero estos youtubers decían que eran de las mejores, no sé, de ponerle 10 películas del año. Así que ya saben qué película ver. Me gusta esa recabez. Encima otra parte, tengo más, tengo más, tengo más. ¿Series? Pueden ver una que está en Netflix, que se llama The End of the Fucking World. La conozco, la vi. La conozco. Soy fan número uno. Pero no la vi. Para los que le gusten. Pero sí, me encanta. El actor me encanta. Lo vi también en Black Mirror. No sé, yo no la vi. Pero para los que les guste el humor negro, bien. Esa serie está buena. Es cortita. Durante 20 minutos de los capítulos. Son 8, me parece. Contamos un poco de qué se trata. Es un chico y una chica. La chica creo, no, la vi hace mucho. Pero si no me equivoco, la chica quería un novio y el chico quería matar. Matar. Matar a una persona. No, le gustaba matar, ¿no? Viste, mariposas. Claro, pero. Lo veo medio raro. Se había hecho el desafío de matar a una persona, si no me equivoco. Claro. Que la cuenta él medio en voz en off. Sí. Y que ella era como el blanco perfecto. Exactamente. Y después se va desenvolviendo la historia. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, música. Arriba, arriba, arriba. Música, Dante, recomiendo. Y la música, ya saben, los que me siguen, ¿viste? Mucho rap ahí. Estoy escuchando, la estoy. Alguno nuevo ahí. Sé que no le gusta a ustedes. Emergente. Sé que no le gusta a ustedes, pero. ¿Cómo? A Fran sí le gusta. Además, Fran rapea también. Oh, sí. ¿Querés que me lanza acá unas líneas? Bueno. Pará, 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 pará. Yo, yo, yo. Oh. Oh. Se van a pelear. Bien. Mi polla y tu paladar. Oh. Yo, yo, yo. Esa se la había dicho, boludo. Sí. Ya me la dijiste con el que estaba hablando la play. Pero me la guardé ahí para decirla en la radio, por favor. Un saludo a Ocho. Es de él, es Alina. Ah, pensé que la habías enfrentado vos. Sos un tramposo de mierda. Sí, soy un chanta, ¿viste? Bueno. Y de música, la estoy agobiando bastante a Valen, mi novia. Con Ajax y Proc, que son dos gemelos de Granada. Que tremendo rap hace, me encanta. Así que escúchenlo. La flauta de Jamelín, escúchenlo. La flauta de... Algo más, trememe más, trememe más. No sé, cocina, recomendás algo de cocina. O sea que exploté esta sección. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta que te guste nuestra sección. De cocina. Recomiendo un pollo al espiedo. Para comer hoy a la noche. Y cómo se hace eso, es fácil. Les vamos a dejar un link ahí abajo. ¿Cuál es la mejor comida que, por ejemplo, cocinas? Hasta ahí. ¿Cuál es la mejor? Una sola cosa, puedo llegar a cocinar y la que mejor me sale, evidentemente. A ver, fideos. Hamburguejas. Hamburguejas al vapor. No, no, hamburguesas. Pero sí, cuando son reducidas. Ya cuando me ha pasado ya que tenía que hacer para mucha gente y acabó en desastre, medio crudo. Cuánto, cuánta gente. Con Fran, últimamente estamos, con Fran, Tincho. Claro, nos juntamos ahí y hacemos hamburguesas. ¿Hacen patis o hamburguesas? Hacemos patis. O sea, se compran el pati ya hecho. Claro. Ahí es fácil. Nosotros con Valen, éramos dos además. Intentábamos, compramos carne, compramos... Y éramos cinco, diez hamburguesas. Y fue un quilombo, toda la cocina llena de humo. Nunca me olía a ti, Sincho. Orelas, Orelas, Orelas. Me dijeron, tiré los panes ahí. Y yo agarré, agarré los... Tiré las dos bolsitas con el plástico ahí. En serio. Dios mío. Bueno, y por último quedo yo con mis recomendaciones. Con... ¿Sí? No. Iba a decir algo, pero... Mi cerebro me detuvo bien. Bueno. Vamos a empezar por música. Recomiendo una banda punk rock a los que guste Green Day, Sun 41, The Offspring. O sea, a mí que el rap es todo así, agresivo, toda una mierda, y me recomendás punk rock que es más agresivo. ¿Punk rock? ¿Vos escuchás Green Day? No. Las letras que son... No, no. ...hermosas. No, pero... Y pero tirás ahí... Además, yo nunca te dije que el rap es re agresivo. Dije, lo único que no me gustaba es cuando hacían yo, yo, yo y... Pero es para entrar. Y bueno, pero... Podías entrar directamente con la letra. Bueno, no importa. Yo te recomiendo esta banda que está súper infravalorada, que se llama... SR71, para los que no capten mi pronunciación de inglés, es SR-71. ¿De dónde estamos? Estados Unidos, creo. Ok. Tienen canciones muy buenas como Right Now, Politically Correct, la verdad. Una porcusa para ellos. Las pondría en el medio del bloque, pero... No, yo te he preparado un saxo de fondo hermoso. Te lo juro. Te lo juro, eh. Ok, dale. Te lo juro. El niño saxo 30 minutos. Dale Lisa Simpson. Bueno. Y juegos, otra cosa, películas, series. Sí, voy a hacer una recomendación otaku para los que les guste el anime. Bueno, en realidad es más para los que quieran ser otakus, porque la verdad, si sos otaku, esta niña yo la debes haber visto, pero es Mirai Nikki. Traducido al japonés significa el diario del futuro. La verdad, muy bueno. Y algo más puedo recomendar. Ah, y una serie que empecé cuando estaba en Netflix, después la sacaron, la dejé ahí, y ahora la quiero volver a empezar, que es Da Vinci's Demons. Habla, obviamente, de... Los demonios de Da Vinci. Exactamente. Transcurre en el nacimiento, en la nueva Da Vinci, y está muy bueno todo... Pero es una historia, digamos, ficticia, basada en... No, basada en la vida de Da Vinci, y está muy bueno todo. Bueno, a mí me gusta la historia. Pero no es documental. No, no, es ficción. Ficción con cosas de la realidad. Y está muy bueno todo el tema ahí de los Medici, el renacimiento. A mí me gusta la historia, por lo menos. Y bueno, con esto terminamos nuestra sección recomendaciones, me parece, ¿no? A menos que se le haya ocurrido al señor Madrani algo para recomendar. No, estoy volviendo, porque un día a la noche, era medio tarde, no me podía dormir, y me agarré y dije, bueno, no hay nada en el canal de Taze Sport, en el 3 se hizo canal, está, llame, ya, entonces dije, no lo voy a ver, ¿qué forma esta palabra? Y te forma hongo y te dice, y te llama uno que dice Gonzalo de golpe, y no entendés nada. Típico. Entonces, en el 21 no estaba nada, en el 21 tampoco, pasé y agarré, directo al cuore, directo a la infancia, me encontré con Disney. Oh, a ver. Y claro, y ahí a la noche te pasan las típicas películas, viste, que te pasaban antes. Juego de gemelas, esa vuelta a la infancia. Tantas veces vi esa película que ya me parece una cagada. No, no genera lo mismo que generaba al principio, pero, pero está ahí. Cuando Lee Siloja no estaba en drogas, que Lee... Las 3 películas. No sé si sigue. Calculo que sí, no sé. Sí, con Herbie a toda marcha también. Con Herbie a toda marcha, un viernes de loco que la pasaron ayer. Uy, viernes de... Yo estoy obsesionado con la canción de Viernes de loco, la de... Pero pará, iba a decir algo. ¿Con quién te encontraste ayer? Bueno, dejame... ¿Quién está conduciendo acá? No, porque ya se está terminando. Me encontré ayer con esa película de Viernes de loco. No, Viernes de loco. Ok, disculpame. Con Viernes de loco. Estuvo ayer. ¿Y te gustó? No la vi. Ah. Ah, pues ahí... Claro, ya la habías visto. Me la encontré y estaba en el final, entonces dije no, para verme los últimos 10 minutos no me lo voy a ver. Agarraba justo la canción. No, creo que ya había pasado. Pero, bueno, la cantaban de vuelta, ¿no? Pero a mí me gustaba cuando... Viernes de loco es la que intercambian. Como almas. Ah, exactamente. Un poco demoníaco eso, ¿no? Un poco satánico. Sí, fue mezclada de cultura ambiental ahí. Era un poco burú ahí. Una comida china, así que me... Claro, abren el... La galleta. Qué feo que es la galleta, ¿eh? Eso... A mí me gusta. La palabra no... Ay, es terrible. Yo pensé que iba a ser salada, ¿viste? ¿Qué? ¿Y vas a sentir sabor a futuro? ¿Viste? ¿Por qué? Sabor a futuro. Así se tiene que llamar este programa. No, mentira. No, para, puede ser, ¿eh? No, no, no. El golpe de estado le ponemos... Yo le iba a poner un programa distinto. Bueno, pero sabor a futuro es como... Futuro, nosotros somos el futuro. Toto y Dante, el pasado. Es como una buena analogía, una buena metáfora. ¿No te parece, Ante? Me paso una buena metáfora para cerrar. Ok, vamos a cerrar. Pero antes, una que se me ocurrió ahora, que también la agarré en esas noches de no saber qué hacer. De soledad, de aprura. En el mismo que vas a la heladera y bailar. Levy Maddie es como un juego de gemela, pero en serie. Ah, sí. Muy buena también. O por lo menos estás aburrido, no sabés qué hacer, estás mirando el techo, tenés una mancha humedad arriba, agarrás, agarrás Netflix y pum, lo ponés. Perfecto. Bueno, antes de terminar el programa, el señor Magrone... Uf, me tira toda la pelota a mí. Sos el conductor, le tira un centro a la cabecera. Me paro el pecho, dale. Habíamos hablado antes de que usted me quería decirle algo a nuestro público. Bueno, no eso, sino que entre los tres, y hay otros dos chicos que obviamente no están, uno está a la vuelta de la esquina y otro está lejos. ¿De qué se trata esto que usted me resumió como Paz? Que yo le había tirado en un momento a Dante la indirecta de Por Ahora Zafamos, cuando fue... Ah, esas serían como las siglas. Claro, cuando fue Rocho a su casa, le dije yo no quiero decir nada, pero con este programa por Ahora Zafamos, bueno, es un... no vamos a adelantar qué es lo que es, pero es un proyecto que estamos haciendo con Fran. Me gusta la palabra proyecto. Es un proyecto, si querés lo volvemos a decir de nuevo, proyecto, con Fran, Dante... Es buena bien, es como proyecto. Suena futuro, tienes sabor a futuro, como vos dijiste. Exactamente. Tienes desaladito. Dante, Ramón y el señor Poca Energía Tincho, Gentile. Martín Gentile, el Gentil Gentile. ¿Tiene algo que ver con el actor Gentile, el que estaba en Tok Tok? Sí, ¿cómo que no? Claro, heredó sus dotes... Actorales. Tuvimos ya tres momentos que lo vimos y la verdad que... Una mantecosa. Una pintura. ¿Qué sería como un... ¿En qué plataforma lo podemos ver? ¿Sería en YouTube? Lo mismo que están escuchando ahora, Pura Conciencia, en YouTube. Ah, interesante. ¿Y ya está al aire? Todavía no, porque tenemos problemas para grabar y todo, por nuestro ex conductor de acá. Justamente también por eso es un proyecto, porque no está proyectado. O sea, tenemos ya tres videitos armados, pero... No podemos esperar a verlos. Faltan... Sí, ya estuviste en ellos. Pero estoy haciendo como que no sé qué son... Igual yo también te van a verlo. Estoy haciendo el extrañamiento para que la gente se identifique conmigo y pueda sentir esa misma curiosidad, pero usted no entiende nada. ¿Qué estuvo conduciendo todo este tiempo? Por favor. Y como que me siento raro ahora sin conducir nada. Bueno, es verdad que no es lo mismo actuarlo que verlo. Claro. Es totalmente diferente. Ahí como quedó el cocido, se había el crudo. Ahí falta pasar por los chicos de edición. Te mandamos un saludo a los chicos de edición, los queremos muchos. A toda la producción ahí que nos tiraba... A los guionistas. Sí, que nos tiraban comida ahí para pasar bien el rato. Últimamente había un guionista que solo trabajaba, el otro no... Sí, ahí... No, nada. Hay que ver qué hacer. ¿Van a despedirlo? Y no, porque... No, porque justamente también es un actor. Y encima es el conductor de este programa. Claro, actualmente. Claro. Pero bueno, entonces terminamos. Redes sociales, señor Magrone. No, no tengo nada ya. Arroba Dante Conti. Ah, cerró su... ¿Qué tenía? Explícate. Tenía Twitter para ver boludeces, pero dije... Ya se terminaron las boludeces. Cerró su sección de memes. No, o sea, no, no, nada. Yo sé por qué lo dejo a Twitter. Porque me gusta. Porque algún día voy a tener la cuenta verificada y voy a ser un famoso más. Pero... ¿Cómo está? ¿Qué boludo? ¿Cómo está? ¿De qué te reís? ¿Cómo está? No sé, me parece un pin muy... Eh... Superficial. Sí. De boludo. No me interesa. Es como un logro, te lo dije. Es un logro. Tengo un tica al lado del nombre. No, no. Pero te ven de otra manera. ¿Cuántos seguidores tenés, señor Magrone? 600 y mil. Ah, ¿y cuántos seguidores? 190. O sea, que hay una buena experiencia. ¿Viste? Tengo fama. Pero bueno, me pueden seguir en la roda ante Contigo en Bajo. Se lo voy a agradecer. Gracias por darme este paso. Te lo juro. Espero venir el viernes que viene. Le mando mi currículum después. Dale, sí, sí. Vamos a observar. No sé si me gustó mucho su participación en este programa. Hubo poco silencio. No me gustó de su parte. Sí. Como que también quería acaparar el rol del conductor. No sé. O sea, tendría que haber sido un poco de los dos. Como hoy Toto no estaba... O sea, era uno que tiraba las acotaciones inteligentes, que era él. Y otro que era el silencio. Entonces, el silencio y las cosas dobles sentidos no hubo hoy. Exactamente. Disculpame. No está cumpliendo con este cariño, señor Condi. Igual lo queremos, no se preocupe. Usó a ustedes también. El próximo programa va a ser una prueba para ver si usted continuó o no. Está bien, está bien. Bueno, y esto es todo por este programa. Recuerden, den me gusta si quieren que sigamos en la conducción Juanfra y yo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y si ponen no me gusta es que no quieren que Dante y Toto sigan. Claro, exactamente. No, Toto sí, Dante no. Claro, el programa es que lo tenemos más con Dante. Saludos a Toto. Otra vez por tercera vez. No importa. Lo queremos mucho. Y nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.